Tengo tiradores que se brincan en caliente Nunca la piensan dos veces Cargo de escopeta y veré Un ratón no es lo chueco, pero de eso no hablaremos A no es lo recio, una glock y seis, nueve Con cartucho de caracol Cincuenta tiros son los que voy cargando Cubanas a diamantadas, no abriando Roles en la mano para enseñar glamour Los caras no es lo recio Nunca se va Quería verme para arriba, no le está gustando De volada, se mira la envidia Cuidado, no te pise Tocas en trucha cabrón Ahora voy pisando suela roja Hombre de negocio, siempre me le hace Siempre seguiré, no importará La pincha ocasión Si es cierto, ando de quebrado Poniendo cuadros, pero decías o no Cuento cero, miedo es la clica que respaldó Saben que cuentan conmigo Para cualquier situación ¡Gracias!